Hola, sean bienvenidos a Epistemología entre la Ciencia y la Sociedad. El día de hoy se abordará el tema de la relación del positivismo con la ontología. Pero, ¿qué es el positivismo? El positivismo es una de las corrientes más influyentes en los siglos XIX y principios del siglo XX. Junto con el desarrollo de la ciencia en los últimos siglos, se ha posicionado como una disciplina del verdadero conocimiento. Por otro lado, la ontología marxista excluye los elementos lógicos-deductivos y los históricos-evolutivamente-teleológicos. En resumen, es aquella que piensa que la síntesis de lo simple debe desaparecer de la serie de factores motores del proceso. Y la relación entre el marxismo y el positivismo, entre ambas, contiene muchas contradicciones, debido a las tensiones de muchos problemas de la contaminación de la doctrina de Marx. Sin embargo, el marxismo del periodo de la segunda internacionalidad se ve intervenido por las categorizaciones superficiales del positivismo. Esto ha sido todo por nuestra parte, no te olvides de visitar nuestras redes sociales que se encuentran a continuación, o de escribirnos a nuestro correo electrónico para encontrar contenido similar a este. ¡Hasta la próxima!